Adiós chico de mi barrio Adiós chico de mi barrio Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa estoy Esperándote Si pasas por mi vereda Que juegas con mi pollera Sí, regálame tu sonrisa Siembra en mi vientre estrellas Si vienes ansia a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, oh, oh Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar De poder amar En algún rincón De mi casa estoy Y el cabello largo Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Chico de mi barrio Flores en el pelo Los pies descalzos Chico de mi barrio Chico de mi barrio ¡Hola! Chico de mi barrio Tras el body Una hora El nya Desde el pelo El rey Sol Armas Venimos Chico de mi barrio Abotac